Hola, mi nombre es Yaret Susana Juárez Ramírez, personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. El tema que abordaré el día de hoy será la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o una comunidad, y puede manifestarse de manera verbal, física, psicológica y social, teniendo como consecuencia lesiones, daños psicológicos, predisposición a más violencia, trastornos en el desarrollo o privaciones y hasta la muerte. La violencia desde su forma primaria se puede expresar en insultos, malos modos o amenazas, continuando con maltrato físico, abuso sexual y hasta las más graves, como son la violación y el homicidio, por mencionar algunas. La violencia puede darse en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, ya sea en la escuela, el trabajo e incluso en el hogar. Es por ello que todas las instituciones del Estado y la sociedad en general deben reconocer que la violencia es un tema grave, la cual se debe prevenir, atender, sancionar y erradicar, ya que atenta nuestro derecho humano que tenemos todos en vivir en una vida plena con las mejores condiciones de bienestar y a fin de poder desarrollar nuestra personalidad, capacidades y de ejercer plenamente todos nuestros derechos. Es por ello que cuando se esté presente ante un acto de violencia es importante dar atención inmediata, acudir a las autoridades competentes para conocer este tipo de casos, para que se brinde apoyo a las víctimas y se lleve a cabo la investigación correspondiente. Asimismo, se cuenta con una amplia gama de instrumentos a nivel local, nacional e internacional que protegen el derecho al acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros. Sin más por el momento, agradezco su atención.